Y eso de una u otra manera te permite descubrir cuál es el objetivo de este proceso de legitimación. El proceso tiene de una u otra manera dos objetivos muy claros. Uno, ilegalizar a los partidos políticos e inhabilitar los liderazgos regionales y nacionales que tienen en línea general la unidad. Y en segundo lugar, afianzar de una u otra manera lo que es el mucho o poco, desde nuestro punto de vista, poco, poquísimo liderazgo que pueda tener Maduro. Porque de una u otra manera al gran pueblo patriótico solo le están dejando una sola opción, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde convergen una serie de intereses tanto para los del gobierno como para el gran pueblo patriótico. Entonces, eso es lo que va a terminar pasando con ese chiripero, pero es importante subrayar lo que tú decías. Lo que no hizo Rómulo, que fue eliminar al Partido Comunista, lo va a hacer Maduro por la vía de la judicialización y del Tribunal Supremo de Justicia con lo que es este proceso y el Consejo Nacional Electoral con este proceso de legitimación. Y, con concreto, con respecto a la voluntad popular, por supuesto que está diseñada toda una estrategia para que nosotros nos podamos validar. Maduro lo dijo hace tres semanas. Jornada nacional de CLAC en todas y cada una de las plazas bolívares, de que es donde se realiza el proceso de legitimación. Y la norma, que hay un proceso de desinformación por parte del Consejo Nacional Electoral, establece que si hay una jornada del carnet de la patria, que es supra, que es superior a cualquier otra actividad, las máquinas tienen que ser movilizadas a la plaza más cercana. Y eso nunca lo ha informado el Consejo Nacional Electoral y no nos ha dado la información para el proceso del 11 y del 12. Es decir, que en el caso concreto de la agonía, que tiene una plaza bolíva, porque en el caso de Maracaibo va a ser en el Parque de la Marina, puede ser que nuestros activistas se encuentren con la jornada del carnet de la patria y la máquina desaparecida y en otra plaza, y comienza el juego del gato y del ratón. No, no te he entendido. O sea, tú dices que las máquinas se negan en el carnet de la patria. No, yo lo que estoy diciendo es que si el carnet de la patria tiene jornada nacional, como lo dijo Maduro, y esa jornada es en la plaza bolíva, ahí no puede haber proceso de legitimación, sino que el proceso de legitimación se mueve a la plaza más cercana. Por eso es que digo que comienza el juego del gato y del ratón de nuestros activistas, buscando dónde está la máquina, cuál es la plaza más cercana. Entonces, evidentemente, hay toda una estructura para que no nos invalien, para que no nos legitimemos como tal. Ahora, yo estoy convencido de que vamos a sacar más de 500.000 firmas en el país. ¿Por qué? Porque vamos a legitimar no solamente la voluntad popular. Es una pretensión muy grande. No, es una seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a legitimar no solamente el partido, sino las ideas de Leopoldo, el proyecto de la mejor Venezuela, con lo que convergen el pueblo venezolano. Entonces, yo estoy convencido de que vamos a conseguir más de 500.000 firmas. Claro, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos. Ahora, si el sábado y el domingo, menos máquinas, aparece un plan república que estuvo, en el caso del Zulia, demasiado tranquilo, pero esta vez con otro tipo de pretensiones, bueno, tendremos que hacer la revisión. A nosotros lo que nos preocupa es que en el mes de junio la ley venga y diga concretamente que el partido de voluntad popular está invalidado por los argumentos que ellos quieran. Y aquí hago un paréntesis. Cuando el caso concreto de Leopoldo, para la gente que no conoce el caso a profundidad, nosotros sin poder promover ni una sola prueba y sin poder promover un solo testigo, algo que es ilegal e inconstitucional. Pero volviendo al tema de la validación, nosotros nos puede invalidar la señora Tania de Melio, pero más allá de la invalidación que podemos sufrir, va a seguir en cada rincón de Mercado, de Zulia y de Venezuela, porque nosotros ya dejamos de ser simplemente un partido y nos hemos convertido en la vanguardia de la lucha del cambio. Y tú mismo lo decías, Ángel, en tu planteamiento, cuando voluntad popular es el partido que persigue, es el partido que de una u otra manera tiene más presos, tenemos más de 118 presos políticos, tenemos una serie de dirigentes que hoy están en el exterior porque han sido perseguidos por las denuncias, el caso de Iglesias, el caso concreto de Warner, el caso de Carlos Vecchio. Eso es carano, lo acaban de inhabilitar. Sí, bueno, pero eso no forma parte de voluntad popular, forma parte de cuentas claras. Pero de una u otra manera hemos sufrido en carne propia lo que sufrió la de de Pérez Jiménez, que era persecución, detención, por hablar lo que hoy todos los venezolanos estamos exigiendo, que es cambio en Venezuela. ¿Qué deseamos nosotros al interno? Si nos invalidan, asumiremos la clandestinidad y desde la clandestinidad operaremos, funcionaremos para generar el cambio en Venezuela. No, mira, son conceptos que hoy se necesitan para generar el cambio en Venezuela. Nosotros podemos generar un debate si en Venezuela existe o no democracia, si la democracia es fortalecida o no es fortalecida desde nuestro punto de vista, creemos que no hay democracia porque la democracia te permite tener libertad de expresión y aquí no hay de una u otra libertad de expresión cuando el sistema bolivariano del medio de comunicación controla el 90% del espectro radiofónico, televisivo, cuando existen expropiaciones a canales, existen expropiaciones a emisoras, cuando obligan a nuestros padres, a nuestras madres a hacer cola para conseguir un kilo de algún alimento, te obligan a sacar el carne de la patria para acceder a los CLAC, porque los CLACs van a tener medicina, van a tener comida, van a tener acceso a la vivienda de emisión de vivienda, no podemos decir que estamos viviendo en una democracia. ¿Cuántas firmas se necesitan para el Estado de Zulia y en especial un municipio con el marco? Concretamente para el Estado de Zulia se necesitan 12.249 firmas, quizás un poco más, un poco menos, en el tema de las 200 no estoy tan convencido, pero 12.000 es lo que se necesita. Y en el caso concreto de Maracaibo se plantea todo lo que estamos diciendo, que es el andamiaje para que nosotros puedas validar. ¿Por qué? Porque Maracaibo tiene 48% de los votos del Estado y tiene solamente 3 máquinas y 18 parroquias. No hay forma, no hay forma de que nosotros podamos superar las 3.000 y tantas de firmas si no se colocan más máquinas, si no hay de una u otra manera una flexibilidad en lo que son las condiciones, es decir, más máquinas, más horas en el proceso. Entonces, todo eso nosotros lo hemos denunciado. Ayer fue parte de nuestra dirección regional, la reunirse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué salió esa reunión mañana? Bueno, hay una actitud realmente que me gustó mucho, hay una actitud en positivo por parte del Consejo Nacional Electoral en el capítulo Zulia, de una u otra forma de querer hacer lo más imparcial posible en el proceso, dejar que la cola fluya, dejar que el proceso sea rápido. El proceso está a las 5 de la tarde y está buchón la plaza Parque de la Marín. ¿Y ellos pueden extender los horarios hasta que firmen los...? Es parte de la conversación que hemos tenido con las autoridades del Consejo Nacional Electoral concretamente en el sur, que tienen la discrecionalidad según mandatos nacionales, que si ellos quieren extender el proceso hasta que haya, de una u otra manera, manifestantes, activistas, concretamente de voluntad popular, lo pueden hacer. Es muy parecido a la... 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 Gracias por ver el video.